Van a tener que esperar un poco más, no solamente el corte, ahora vamos a disfrutar todos porque es viernes de la música de los chingadores para toda América. Porque tu sueño ha vuelto por acá, esta vez me ha venido a secuestrar, y con ese fino estilo criminal, como lobo que cambia de forma. Para sacar vas a estrenar colmillos nuevos, vas a devorar por fin esta soledad, y que querés de mi me desespera tanto misterio, porque tu insomnio me ha venido a secuestrar. Porque tu insomnio ha vuelto por acá, esta vez me ha venido a secuestrar. Y con ese fino estilo criminal, como lobo que cambia de forma. Para sacar vas a estrenar colmillos nuevos, vas a devorar por fin esta soledad, y que querés de mi me desespera tanto misterio, porque tu insomnio me ha venido a secuestrar. Para sacar vas a estrenar colmillos nuevos. Vas a estrenar colmillos nuevos, vas a devorar por fin esta soledad, y que querés de mi me desespera tanto misterio, porque tu insomnio me ha venido a secuestrar. ¿Qué querés de mi? ¿Qué querés de mi? ¿Por qué tu insomnio me ha venido a secuestrar? ¿Qué querés de mi? ¿Por qué tu insomnio me ha venido a secuestrar? ¿Qué querés de mi? ¿Qué querés de mi? ¿Por qué tu insomnio me ha venido a secuestrar? ¿Qué querés de mi? ¿Qué querés de mi? ¿Por qué tu insomnio me ha venido a secuestrar? ¿Qué querés de mi? ¿Qué querés de mi? ¿Qué querés de mi? ¿Qué querés de mi? ¿Por qué tu insomnio me ha venido a secuestrar?